Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video un poco distinto. Seguramente como fanático de los motores de combustión interna que son al igual que yo, en algún momento se plantearon ¿por qué no existe un monociclo que sea a explosión? Y lejos de querer darme la desaviondo, te voy a dar una lista de razones que se me ocurrieron por las cuales yo considero que al día de hoy y luego de más de una década de desarrollo los monociclos siguen siendo puramente eléctricos. En primer lugar los motores eléctricos tienen mucho más torque en relación a su peso. Hoy en día la mayoría de los monociclos de gama alta no bajan de 4.500 watts de potencia y tienen una aceleración y torque que para reemplazarlos por un motor de combustión terminaría teniendo que ser un motor mucho más pesado que su equivalente eléctrico. Segundo punto, al utilizar gasolina irremediablemente introducís muchas más partes móviles lo que haría necesario un mantenimiento mucho más exhaustivo del vehículo. Por ejemplo, filtros de aire, aceite, bomba de nafta, un posible radiador, etc. 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 comparado contra la simpleza de un motor eléctrico. Si te está gustando este video te pido que te copes y le des un like debajo que me ayudas a mi y al canal un montonazo. Sigamos con el video. Tercera. La reacción de un motor eléctrico es prácticamente instantánea a diferencia de un motor de combustión interna que siempre tiene un pequeño delay para acelerar. Esto comprometería mucho los algoritmos y ejecución del balanceo automático de la unidad ya que las micro correcciones constantes para hacer que el vehículo permanezca perfectamente balanceado sobre su eje en cualquier condición se verían afectados por ese delay del motor de combustión. Cuatro. Para lograr una performance con eficiente uso de las RPM en el motor de combustión deberías implementar algún tipo de caja de cambios que aumentaría el peso del monociclo considerado considerablemente. A diferencia de un motor eléctrico que no se rige por regímenes de RPM para ser performante al mismo nivel. Cinco. La cercanía de un motor de combustión a nuestras piernas haría que se tenga que pensar en algún tipo de aislamiento importante para evitar posibles quemaduras por la temperatura levantada por dicho motor. Y último y no menor la contaminación auditiva que provocaría un motor de combustión contra un motor eléctrico que es prácticamente silencioso. En resumidas cuentas, un monociclo a combustión podría ser realizable pero sería mucho más caro, pesado, propenso a problemas mecánicos y mucho menos silencioso y por supuesto un poquito más contaminante. Así que en la práctica la elección del motor eléctrico es superior. Hoy día utilizamos baterías de níquel y litio dándonos autonomías más que aceptables y con el advenimiento de las baterías de estados sólidas y de materiales como el grafeno podemos estar viendo un futuro de movilidad personal eléctrica aún más prometedor. Espero que te haya gustado este video cortito con respecto al planteo de construir un monociclo a combustión interna y que bueno, por ahí te pica el bichito de la curiosidad. Me gustaría saber qué pensás vos, que me dejes debajo en los comentarios tu opinión y por ahí un montón de otras ideas o de argumentos a favor o en contra que no se me ocurrieron y que deben ser más que interesantes para leer y reflexionar. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!